Uno de los motivos por los cuales se toma la decisión de restablecer el peso es por vanidad. Eso explica el por qué nos enfermamos, ya que nuestros hábitos van dirigidos a una intención distinta a cuidar de nuestra salud. O dime, ¿no has tenido esa guerra interna donde quieres cambiar algo de ti, de cómo te ves al frente de tu reflejo y que te sientes de alguna manera insatisfecha? Para poder aceptarnos y reconciliarnos con el espejo, es importante reconocer que somos seres perfectos, reconocer la divinidad que vive en nosotros, reconocer que somos seres creadores, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la perfección de la fuente creadora es parte de nosotros. Te invito a que te detengas a escuchar, a interiorizar esta última frase. Sientes que eres imagen y semejanza. Partiendo de la perfección que ya somos, el sobrepeso no es nuestro. Por lo tanto, si no es nuestro, no es necesario ni correcto decir perder peso, sino regresar a tu perfección. Otro factor fundamental a considerar para regresar a nuestra perfección es las emociones. ¿Alimentas tu cerebro con estrés constante? Esos pensamientos repetitivos que llevamos a nuestro cerebro, convirtiéndolos en los nutrientes de lo que posteriormente serán llamados una nueva enfermedad. Con esto no quiero atacarte, ni mucho menos. Lo que quiero es que te des un momento de reflexionar de cómo te estás alimentando y veas que todo está al alcance de tus manos. Una vez que esto sucede, la comida tiene un impacto diferente en el cuerpo, traduciéndose en el retorno a la perfección en cuanto a peso y salud se refiere. Reconcíliate con la comida, contigo misma, contigo mismo. No vale la pena seguirse viendo al espejo y no verse perfecto. Las pequeñas acciones pueden hacer un cambio radical en tu vida y qué mejor que empezar a vivirlas desde hoy. Te invito a que te des la oportunidad de hacer un cambio real y con ello retornes a tu perfección donde todo a tu alrededor es armonía. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este vídeo para que sean muchos más los que retornen a su perfección. Y recuerden que son imagen y semejanza. Y así dejen de pelearse todos los días con ese espejo que da pánico ver o esa comida que no te dan ganas de degustar. En este canal eres bienvenida y sabes que todos tus comentarios son bien recibidos. Nos vemos en un próximo vídeo. Te amo, te veo, te honro. Namasté.